¡Eugín, abre! ¡Soy yo! ¡Ey, Delphi! ¿Qué, mueves el club? Sí, estoy listo. ¿Rock and roll, amigo? No, tú harás rock and roll. Yo me quedaré en las sombras. ¿Qué? ¿Sabes? Sigilo. Claro. Sigilo. Bien, sigilo. ¿Cuál es el plan? ¿Te acuerdas de esos supuestos bioterroristas que liberamos del DUP? Bien. En realidad, el equipo de rescate constaba de una sola persona, pero continúe. Resulta que la bandilla Kulan los capturó y los retiene en una obra en construcción cercana. Planean vendérselos al DUP. Genial. ¿Por qué no vamos a salvarlos? No te preocupes. Enviaré a mis amigos a encontrarse contigo. ¿Y con amigos? ¿Te refieres a un ejército de arcángeles y no a Melvin y Lenny de tu grupo de D&D? Yo no tengo un grupo de D&D. Eugene, en serio, amigo. Tienes que relajarse. Bien, amigo, aquí estoy. ¿Dónde están tus amigos? Están en camino, pero debes revisar el interior del sitio. Ellos no son muy buenos en lugares cerrados. Los ángeles son claustrofóbicos. Genial. ¿Algo más que debas saber sobre mis refuerzos? ¿Tampoco son buenos en el agua? Bueno, somos dos. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Ah, zona de construcción. Debí haber traído un casco. No, 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 no. Sigue buscando. ¿Por qué no? Mientras esté aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diablos. Estos Akulans son buenos para esconder personas. Ey, ey, espera. Oigo helicópteros. Dirígete al techo. Los helicópteros de TUV están recogiendo y enviando contenedores allí. Los conductores deben estar adentro. Diablos, muy tarde. No. ¿Ves a mis ángeles? Haré que mantengan a los helicópteros lo más cerca posible del techo para que saltes a los contenedores. No, seguro. Saltar sobre contenedores en movimiento a cuatro pisos del suelo. ¿Ves? Ese es el tipo de diversión que te pierdes cuando estás oculto. Cuando estés en un contenedor, corta el cabezante que lo conecta al helicóptero. Mis ángeles atraparán los contenedores cuando caigan. Buen plan. Solo no le dispares a mis ángeles. Son lo único que mantienen esos contenedores. No es una locura ser increíble. ¡Ey ángeles! ¡Cuidado! ¡Ey ángeles! ¡Cuidado! ¡Estoy surfeando! ¡Eugín! ¡Aquí hay otro para ti! ¡Eugín! ¡Eugín! ¡Aquí hay otro para ti! ¡Aquí hay otro para ti! ¡Ángeles! ¡Aquí hay otro para ti! No, no. No, no. Voy a dejar que se lleven a esta gente. No, no. 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 No tengo tiempo. Voy a usar todos los que tengo en apenas dos minutos. No, 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 no. Esto no debería suceder. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Eugene! ¿Tienes más ángeles que me puedas mandar para aquí? Ah, sí, pero tal vez tarde un tiempo. ¡No, no tengo tiempo! Voy a usar todos los que tengo en apenas dos minutos. ¡No, no, 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 no! ¡Esto no debería suceder! ¡No me falles ahora, amigo! ¡Ah, no, no, no puedo! ¡No, no puedo seguir haciendo esto! ¡Eugín! ¡No, no, no, no! ¡Quédate conmigo! ¡Eugín! ¡Eugín! ¡Vamos, amigo! ¡Dime que no me acabas de plantar en el altar! ¡No! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Ya he llegado! ¡Eugín! ¡Amigo! ¡Dime que eres tú! ¡Ahora prepárate para sentir la ira! ¡Dejad el fire! No, muchachos. Esto no les va a gustar ni un poco. Bien, ángel adolescente. Ya los ablandé para ti. Eugene, cuando terminemos con esto, ¿me podrás enseñar cómo hacer eso? ¡No lo mereces! Te conviertes en un completo idiota cuando eres un ángel, ¿lo sabías? ¡No lo mereces! Sí, me convenciste. Decidí darle una oportunidad más a la gente. Bueno, de parte de la gente. Gracias. Sí. Lo peor que puede pasar es que me decepcionen y yo les baté el trasero. Eso es, chico. Lindos pensamientos. No, 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 no. Telsin, ¿estás cerca de una TV? Después de lo de Eugene, trato de estar cerca de una. En las noticias informaron de una explosión en la torre y luego se retractaron. Busca una buena ubicación para averiguar qué está pasando. No, Reg, tienes razón. Se están moviendo, pero nadie dispara. Ahora están desplazando a toda la policía de Seattle cerca de la costa. Debe haber algo que no quieren que nadie vea. Ah, espero que no les importe si doy un vistazo. Parece que plagaron el lugar con muchos APC. Quédate en los techos. Te preocupas demasiado. Reg, ¿alguna vez te dije lo increíble que es la vista aquí arriba? No pierdas de vista el objetivo, hermano. Más tarde haremos turismo. ¡Gracias! 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 Hey, Reg, hay marcas de quemaduras por todos lados. Esto parece mi obra. Ah, entonces hay otro conductor de humo. No es una gran sorpresa. No son únicos. Sí, ya sé. Supongo que solo esperaba algo nuevo. Muéstrame a qué te refieres con obras. Wow. Entonces así se ve cuando tú... siempre evité verlo de cerca. Hey, harían lo mismo conmigo. No, espera. Escucho otro. Un casco del D.U.P. ¿Todavía funciona? Equipo de situación, responda. Equipo de situación, responda. Hemos recuperado a Doctrine al este de su 40. Equipo de situación, responda. Reg, este conductor. Dicen que es ese tipo, Hank. Pensé que habías dicho que ella lo mató en Salmon Bay. Lo hizo. Pensé que lo había hecho. La vi matarlo. Está muerto, estoy seguro. Solo sigue buscando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, Reggie. Lo admito. Estaba equivocado. Quédatela. Un pequeño regalo adelantado de Navidad. Hey, Delsin. Debes llamar a una chica si decides causar destrozos en el centro. Ah, ese no soy yo. Tengo una excelente vista de alguien destruyendo helicópteros del DUP. ¿Pero puedes verlos? ¿Dónde estás? Sobre un edificio, cerca de la 12 y Unión. No, no soy yo. ¿Por qué te importa este tipo? Ya tienes humo. Porque creo que puede ser el tipo que estaba en ese transporte contigo, del que obtuve poderes de humo. ¿Te refieres a ese tipo sudoroso, Hank? Sí, y si escapó de la torre de Agustín, tal vez pueda ayudarme a descubrir cómo entrar. ¿Por qué no vienes conmigo y me ayudas? No, no, este tipo es malas noticias. Creo que me pondré cómoda y miraré los fuegos artificiales. Delsin, solo cuídate. No confío en ese campesino pelado. Sí, pero no estoy precisamente indefenso. Además, tenemos algo en común. Nos sentimos aprecio por Agustín. Sí, buena suerte. Reg, puedo verlo. Está en un techo en el centro, librándose de helicópteros. Bien, pero escucha, no dejes que los del DUP lo atrapen. Ya sé, lo entendí. Y tampoco dejes que lo maten. Y no lo mates, pero no dejes que escape. Vaya, muchas cosas para recordar. Reg, estoy en el techo. Hank. Ah, no es él. ¿Lo perdiste? No, no lo perdí. Solo mantengo distancia. ¿A propósito? Casi puede volar, amigo. Sí, y tú también. En tres idiomas. Casi puede volar, amigo. ¿Buscas que te maten? Reggie, lo tengo. Si el policía está aquí, entonces me voy. Es tu turno con los helicópteros. Maldición, Reggie. ¡Lo asustaste! Maldición, Reggie. Sí, pero yo no. Plantán District, embarcado King High. La central del 911 ha enloquecido. El rumor estuvo terrorista. No ajusten su aparato. No ajusten su aparato. ¡Gracias! ¡Kan, que espera! ¡No voy a lastimarte! ¡Sólo necesito tú! No importa. Ya lo tengo. ¡Te lo advierto, muchacho! ¡Retrocede! ¡Oblígame! ¡Puedes parar! ¡Sólo quiero hablar! ¡No tengo nada que decirte! ¡Hank, necesito tu ayuda! ¡No la vas a tener! ¡Hank! ¡Vamos, amigo! ¡No quiero hacer esto! ¡Entonces, detente! ¡No la vas a tener! ¡No la vas a tener! ¡No la vas a tener! ¡Sí, te llamaré de nuevo! ¡No la vas a tener! ¡No la vas a tener! ¡No la vas a tener! Tan, ¿qué sucede? Escucha, muchacho, estuve pensando. ¿Cuando me perseguías por los edificios con todos esos helicópteros y eso? Sí. Siento mucho todo eso. No solo iba a decir. Es obvio que aprendiste a usar esos trucos de humo que te di. Bueno, sí necesito que me enseñes uno más. Lograste escapar de su torre una vez. ¿Cómo atravesaste esas barricadas electrificadas? Hay un transformador en un techo al otro lado de la calle que debes apagar. Pero no te servirá de nada. Lo tiene completamente cubierto y con la mitad de las fuerzas del DUP de guardia. Pero tal vez si trabajamos juntos... ¡Hey! Mi especialidad es escapar de los lugares, no entrar. Escucha, los dos tenemos razones para llegar hasta Agustín. Ella tiene algo que los dos queremos. Pero tenemos que hacerlo a nuestro modo, no al de ella. Debemos hacerla salir de su castillo hacia aquí afuera, donde tenemos una oportunidad. ¿Alguna idea? ¿A quién conoces a los dos muchachos que estaban en el autobús blindado conmigo? Fetch y Eugene. Supongo. En fin, el DUP los atrapó. ¿Qué? Sucedió recién. Eso era la conmoción de hace un rato. Supongo que tenía que atraparlos para compensar mi escape. Los enviará esa gran plataforma de concreto que el DUP construyó entre las dos islas. Debemos ayudarlos. Bien, hay un muelle justo frente a esa plataforma. Nos vemos ahí justo después del atardecer. Ahí estaré. Reggie. Eugene y Fetch. Escuché, escuché. Hank y yo ideamos un plan para asaltar la isla, eliminar a los del DUP que están de guardia y... Telsin, estuve pensando. Murieron muchas personas inocentes últimamente. Personas normales. ¿Normal? Dios, Reggie. No volveremos a eso, ¿verdad? Mira, no estoy seguro si puedo ayudarte a aumentar ese número solo para liberar a un par de bioterroristas. Reggie. Soy un policía. Se supone que tengo que evitar este tipo de cosas. Solo llámame cuando esto haya acabado y volveremos a Salmon Bay. Y, Delsin, ten cuidado con Hank. No confío en él. Reggie, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, esas de ahí son personas. Necesitan ayuda. No bioterroristas, no... conductores. Personas. Bueno, gracias. Ah, y gracias por... por estar aquí. ¿Qué hace un policía aquí? Ah, es mi hermano, sí. Está aquí por mí. Entonces, ¿qué piensas? Hice reconocimiento. La mejor opción es el muelle del otro lado. Está menos expuesto. Ustedes dos pueden usar su humo... Gracias. Su habilidad y atraer la atención al frente. Yo requisaré un bote y entraré durante la distracción. ¿Por qué irás tú primero? Porque soy policía. Es decir, que puedo requisar un bote y será legal. Si tú robas un bote, te voy a meter en prisión. No, lo hará. En serio, sí. Ah, te veremos adentro. ¿Verdad? Sí. Nos vemos adentro. Ten cuidado, ¿quieres? ¡Mierda, escucha! Si vamos y comenzamos a hacer ruido, Augustin vendrá enseguida. ¡Vamos! Conozco una forma de entrar a la isla sin que nos vean. Déjame explicar. Lo que sucedió. Vi cómo Augustin te mataba, ¿eh? Viste que me hizo callar. Eso fue lo que viste. Gran diferencia. No debiste traer al policía. Eso fue un error. Es curioso. Dijo lo mismo de ti. ¡Starky! Entramos por acá. Deberíamos salir exactamente en el medio del lugar. ¿Estás seguro de esto? Hey, cuando estuve en esa torre, vi cosas. Una cosa más. Tienen uno de esos dispositivos a control remoto allí. De los que obtienes poderes. ¿Cómo es que sabes eso? Sí que estaría bien tener un nuevo poder antes de aplastar a Augustin. ¡Vamos! Bien, este es el plan. Rompemos estos filares de apoyo. Sienten las vibraciones y los guardias vienen a ver qué sucede. Los liquidamos y Augustin vendrá corriendo. Debemos ser rápidos. Ese concreto es bastante grueso. Tendremos que trabajar los dos al mismo tiempo. Pero deberíamos poder darles una sentida. ¡Ja, ja! ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti, amigo. Así me gusta. ¡No te querrás meter conmigo! ¡No te querrás meter conmigo! No puedo creer que podamos romper estas cosas. Guarda algo para el DUP, chico. ¡Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota! ¡No te querrás meter conmigo! 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 ¡Estos del Neu-P son molestos! ¡Es venganza por Cardoon K, imbécil! ¡Estos del Neu-P son molestos! ¡Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota! ¡Estos del Neu-P son molestos! ¡Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota! ¡Eso es un calentamiento! ¡Juntos nada puede detenernos, amigo! ¡Necesitaremos la fuerza de todos para detener a Augustin! ¡No te querrás meter conmigo! ¡No te querras meter! ¡No te querrás meter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es venganza por Cardo K, imbécil! ¿Estás listo para un nuevo poder? Escucha, ¿cómo? ¡Vamos! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Ven rápido y veamos qué poderes obtienes! ¿Qué? ¿De repente no confías en mí? No lo sé. Algo no está bien. Tal vez debería llamar a Reggie. Henry, no me decepcionaste. Hice lo que me pediste, ahora cumple tu promesa. ¡Hijo de perra, confía en ti! No confías en un convicto. Veo que encontramos algo de tu tamaño, pero solo para estar seguros. Oh, amiga. Cuando mi hermano sepa lo que hiciste... Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Podrías haberme dado? Sí, es venganza por la explosión con Los Ángeles. Vamos, levántate. Ven aquí, te quitaré esas esposas. Por aquí, te cubriré. Reggie aún está viva. Regresará y no puede usar ningún poder... Por aquí, te cubriré. Reggie aún está viva. Regresará y no puede usar ningún poder con esta cosa de concreto encima. ¿Qué demonios sucedió? Es una trampa, amigo. Hank nos trajo hasta aquí para que Agustín pudiera matarnos. No sabía. ¡Te lo dije! Dios, no entiendo por qué nos haría esto. Porque es uno de los malos y los malos hacen cosas malas. Mira, puede que tenga superpoderes, pero no te vendría mal escuchar a tu hermano de vez en cuando. Debo apresurarme, no puedo pelear contra Agustín así. ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Eso, intento! ¡Qué diablos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Lo siento, no hay más granadas. Tendremos que hacer esto a la antigua. ¿Qué quieres decir? Pon tus manos aquí arriba. No te muevas. ¡Eso es! Sabía que no podíamos confiar en él. Bien, tenías razón. Si te hubiera escuchado, no estaríamos aquí. Ajá. Bien, ya que estamos aquí, deberíamos... ¡Oh, diablo! ¡Cuidado! ¡Deja a mi hermano en paz, perra! ¡Oh, Dios mío! ¡Freddy! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Reggie! ¡Delsin! 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 ¡Mírame! ¡Debes soltarme! ¡No puedo hacerlo! ¡Oye, no puedo dejar que esto te afecte a ti también! ¡Sabes! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡No! ¡Siempre lo estuve! ¡No! ¡Reggie, no! ¡Te quiero hermano! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Torturaste a mi gente! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muere! ¡Me siento! ¡Torturaste a mi gente! ¡Sortadas! ¡Sortadas! ¡Suscríbete! 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 Dime dónde está Dotri. Dime dónde está Dotri. Dime dónde está Dotri. Dime dónde está Dotri. Se supone que me están protegiendo. ¿No están en el punto de reunión? Ella prometió que estaría protegido. ¿Qué diablos está pasando allí? Están causando un verdadero caos. Parece una maldita guerra. No dejaré que el maldito de Hank vuelva a escaparse. ¡Dios! ¿Hank hizo esto? ¡Hank! ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank. Apuesto a que no soy el conductor que esperaba. No se puede. ¡Canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que volver a ubicar la señal. ¿Y qué te hace pensar que la basura bioterrorista como tú puede salir de aquí con vida? ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo crecerlo Debe estar cerca Le daré otra oportunidad al rastreador Definitivamente sentí eso ¿Tú qué sabes? Resulta que no necesito de su maldita protección Todavía no saliste de la ciudad Sí, bueno, dejé un rastro de cadáveres Que va de una punta de la ciudad a la otra Si los del D.U.P. aparecen en el puerto Esa línea va a continuar hasta el agua Está yendo a un puerto Se escapa de tierra a tierra Parece que Hank y yo nos volveremos a encontrar No, 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 no Ella mató a Reggie No lo sabía, lo juro por Dios No lo sabías ¡Nos traicionaste! Ella dijo que no los lastimaría Dijo que solo hablaría ¿Y tú le creíste? Tiene una faceta sádica enorme Pero nunca escuché que matara un conductor Mi hermano Aún estaría vivo si no fuese por ti Tenía mi hija Háblpevío mío No, 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 no No, 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 no no Háblpevío mí mío ¡Dios ¿Por qué no vienes con los otros? Solo desapareces. Cuídate, Hank. ¡Ahí va, cariño! ¡Vamos a casa! Es hora de obtener lo que vine a buscar, Agustín. ¡Vamos! 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 Llegó la hora, ciudadanos de Seattle. Llegó la hora de recuperar nuestra ciudad de manos de los que busca defenderla. Los bioterroristas no tienen lugar aquí. Deben ser encerrados, lejos de la gente decente y normal, por el bien de la sociedad. ¿Estás bromeando? ¡Yo soy el que protege a la sociedad de ella y su ejército de fenómenos! ¡Vamos! 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 Otra en el final. Sus actos terroristas causaron la muerte de cientos de leales guardianes del D.U.B. y ciudadanos de Seattle. ¡No son actos terroristas si salgo a los inocentes y perdono la vida de tu horda de asesinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lensin Paul! Debe comparecer ante la justicia. Pase lo que pase. Oh, estás confundida, Agustín. Estas personas nos vieron a los dos en acción. Si quieren justicia, no será mi cabeza la... Debo ir, el autor. Se acabó. Una vez que resaltís las defensas, no recordarlas. ¿Cuál es el plan con el autor? ¿Dejarla con vida, mostrarle al mundo lo que hizo? ¿O matarla por lo que le hizo a Reggie? Muy bien, señora. Es hora de que el mundo sepa quién eres. Bien, puedo arreglármelas con eso. Incluso si el resto sigue activo. Apóstoles, espera a todas circumstance. ¡Aguanta otra vez! ¡Aguanta otra vez! ¡Aguanta otra vez! Ör! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Feliz de verme? Tenía todo bajo contigo. Oh, lo sé, pero no lo parecía. ¿Significa que te sumas a la fiesta? ¿Estás bromeando? Mis dos personas favoritas en una pelea violenta. No me lo perdería por nada. Ahí tienes, más juguetes de humo. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Aprendí la lección. Tú vas primero. Esto debería ser útil. ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¿Buscabas eso? ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! Otra plataforma de salto para ti. ¡Oh, cariño! 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 No, cariño! Porque casaste a todos. ¿Tú si los encerraste? ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! Los que murieron en las matanzas de hace siete años, los mataron los militares. Si retoman el control, ¿qué te hace pensar que no volveríamos a esos buenos viejos tiempos? No. No, no te pondré en evidencia a ti, ni a tu farsa, y luego veremos quién es el verdadero protector. Sería una pena de muerte para todos los conductores. Te dejaré hacerlo. Y yo no dejaré que me detengas. No. No, 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 tengo procent. No la pena que me detenüre a todo el mundo. No. Aquí tienes a todo este color. Vivo a poner mi mujer en la tierra. ¿En serio? No. ¡Aquel! No me vayas. Lo repito. Lo repito. Lo repito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quieres mi poder? Gracias. ¿Quieres? Gracias. 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 Intenta encontrar algunos más. Gracias. 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 Dicen que eso duele. Una vez que se acentó el polvo, lo único que se veía de Agustín eran sus ojos escrutadores en el concreto. Pero la furia que contenían hace un momento ahora se había convertido en miedo. Desmantelamos la fortaleza que ella había construido, el ejército que había organizado, el futuro que había planeado. Y todo el mundo estaba a punto de saber que ella había fallado. Derrotada por un jugador, una drogadicta y un delincuente de poca monta. La multitud victoriaba mientras se llevaban a Agustín. Antes de todo esto, nadie hubiera imaginado que los humanos y los conductores habrían podido coexistir. Y ahora yo era quien iniciaba la segunda era. ¿Y qué pasaría con los conductores que llevaban años encerrados dentro de Cardon Cade? Pronto volverían a ser libres para vivir sus vidas, para elegir un futuro. Y yo obtuve lo que vine a buscar. Y ahora, ahora tengo una promesa que cumplir. Betty. Tarasen. Estás aquí. ¿Ya está? Sí. Desaparecieron. Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y los otros? Recién llego. Eres mi primera parada. Me salvaste del Sin Rao. Somos a Comish. Cuidamos a los nuestros, ¿no? ¿Dónde está Rishi? Reggie, ah... Reggie me salvó. Te quiero, hermano. Te voy a extrañar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.